Música Les habla Bernabé León, concejal de la comuna de Pichidegua Quiero dar un saludo a TV Chileno, a la comunidad de Pichidegua Que hacen unas felices Pascuas y un próspero año nuevo A la gente de nuestra comuna, comunas vecinas y por qué no decirlo a todo Chile o a todo el mundo Que pasen una feliz Pascua, que sea un año que viene de profetidad para la gente De cordialidad, de paz, que sea un buen bienestar con la familia Así que un deseo de un humilde servidor Un concejal de la comuna de Pichidegua, Bernabé León Música 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 Música